Amigas y amigos de canal 58, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes y espero que se la estén pasando bien usted junto con su familia. Hoy vamos a informar tres o cuatro noticias de las cuales usted debe estar enterado porque son muy importantes para la cuarta transformación y de lo que está pasando en México, porque siguen las calumnias, siguen las difamaciones, esos jueces siguen amparando a corruptos. Así es amigos, como ustedes se acuerdan el presidente López Obrador vetó a esos grupos, a esas empresas de fármacos que se estaban llevando el 70% de lo que consumía las instituciones de salud aquí en México y no conforme con eso estaban vendiendo carísima esas medicinas en complicidad con los antiguos políticos del gobierno anterior que inflaban los precios para hacerse de ganancias millonarias. Hoy esos señores están muy enojados porque el presidente les quitó esos grandes negocios. Hoy estas empresas consiguen que el veto que les hizo el presidente sea parado por un juez federal, así como lo escucharon. Juez declara ilegal veto de AMLO a Grupo Fármacos. Un juez federal declaró ilegal el veto impuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Grupo de Fármacos Especializados Grupesa, que por años lideró la distribución de medicamentos del sector público. Fue el juez décimo de distrito en materia administrativa Francisco Migoni quien concedió el 19 de agosto el amparo contra el oficio omitido el 20 de marzo por el mandatario en el que ordenó impedir la participación de tres empresas en contrataciones del gobierno. Resolvió que el oficio del presidente no tuvo fundamento legal porque solo cita el artículo 28 de la constitución que prohíbe los monopolios y establece a la Comisión Federal de Competencia como autoridad competente para combatirlos. Amigos, aquí este juez dice que el presidente no es el indicado para vetar a estas empresas, que el indicado es esta Comisión Federal de Competencia, COFESE. Así como escucharon amigos, este juez dice que el presidente no puede vetar esas empresas, que a él no le convete. Amigos, como siempre los jueces siguen estando en contra de México, no tienen tantito sentido común o se están prestando a complicidades con estos señores que son muy millonarios. No lo dudo amigos, que por ahí en ese amparo, en ese veto, esté un buen moche, un moche millonario. Vamos a pasar a otra nota. Amigos, el gobierno federal lanza en esta plataforma para denunciar la corrupción. En esta plataforma que se llama Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, usted podrá hacer denuncias. Podrá denunciar a un funcionario corrupto. La titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, presentó el sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, que garantiza la confianza del denunciante, pues antes dijo que quien denunciaba o alertaba sobre un acto irregular, pedía su empleo. El programa permitirá salvaguar y denunciar de corrupción de casos de impunidad, acoso, hostigamiento, dijo la funcionaria. Pese a que a México suscribió desde hace más de dos décadas convenciones internacionales de combates a la corrupción, que le exigían contar con leyes de protección y estímulo para informantes y alertadores internos, no los teníamos, pero hoy ya el Estado mexicano los tiene. Dijo que este programa cumple con tres ejes centrales, garantía de confiabilidad, acompañamiento en cada una de las diligencias, sanción a los servidores públicos. Que esto no sea nada más una botella lanzada al mar con la esperanza de que se cumpla con la sanción, sino que se lleve a buen puerto con la denuncia, dijo la secretaria de la Función Pública. Alertas anónimas. El alcance de la herramienta comprende a cualquier persona que conozca un hecho grave de corrupción, violaciones, derechos humanos, así como acoso, hostigamiento sexual, en la que estén involucrados personas, servidoras públicas y federales. La página garantiza en todo momento el anonimato de las alertas. La confidencialidad de las comunicaciones y la identidad del alertador. Además, advierte que la alerta no debe ser enviada desde el lugar de trabajo para que no pueda ser rastreada. Hay dos opciones mediante las cuales puede localizar la alerta de manera anónima. Básica, utilizando un navegador, pero sin facilitar los datos de la identificación y de contacto. Avanzada, garantizando plenamente el anonimato de la comunicación en torno digital, utilizando una red de anonimación. Así es amigos, hoy hay una plataforma para que puedas denunciar los actos de corrupción en tu trabajo, en tu oficina, en el gobierno. Lo que sí te piden, pruebas. En esa plataforma puedes mandar las pruebas electrónicamente por correos, pruebas, videos, datos y nombres de las personas a las cuales estás denunciando. Ahora vamos. Algo que le molesta mucho al señor Felipe Calderón. Y hoy, muy enojado, dice que le apena tener un presidente que se dedica a poner apodos, dice este señor, porque no le gustó que le pusieron comandante Borolas. Y lo que no le gusta, ahora si tú te vas al buscador de Google, si usted se va al buscador de Google, si usted le pone comandante Borolas, el buscador de Google le manda su biografía del señor expresidente Felipe Calderón. Señores, este señor mundialmente ya se llama comandante Borolas. Y este es lo que está ardido, por eso siempre está tirando contra el presidente. Hoy sigue con su encomienda de formar su partido, México libre o Cuba libre. Este señor sigue muy ardido porque en Google ya aparece como comandante Borolas. Si usted quiere información del expresidente Felipe Calderón, búsquelo como comandante Borolas y Google le mandará todos los datos. Como ustedes se acuerdan, amigos, en varios periódicos el viernes, como el Universal, el Heraldo, el Excelsior, la Silla Roja, M-Vision Noticias, salió la noticia que iba a haber un gasolinazo el sábado, amigos. Que López Obrador no cumplía y que iba a haber un gran gasolinazo. Amigos, hoy cargué gasolina y la encontré más barata que el viernes pasado, amigos. Es otra mentira falsa de estos señores. Inclusive Vicente Fox ya sabe cómo se las gasta, está pendiente del presidente. Este señor seguramente no duerme por estar al pendiente del presidente López Obrador. Vicente Fox siempre al pendiente del presidente. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que no hace? Para estar tuiteando. Y lo llamó Pinocho porque dijo que iba a haber un gasolinazo el sábado. Que fue una mentira falsa. Como siempre, estos derechangos se la pasan mintiendo, calumniando. Amigo, aquí hay que tener algo muy claro. Algo muy claro que es cierto. Personajes conservadores como Claudio X. González, Gustavo de Hoyos, Marco Cortés, Javier Lozano, Vicente Fox, Felipe Calderón y muchos y muchos más. Amigos, a ellos no les importa si sube la gasolina. Estos señores están super millonarios. A ellos no les afecta. Les aseguro y estoy bien seguro, amigos, que ellos desearían que López Obrador subiera la gasolina. Es más, me voy más allá. A ellos desearían que el gobierno de López Obrador fracasara, amigos. Así como lo escuchan, estoy muy seguro y muy cierto que estos señores con toda el alma desean que México fracase. ¿Para qué? Para que ellos se vuelvan a encumbrar en la política, en los negocios sucios, como lo hacían antes. Y para decirnos a todos los mexicanos que nos equivocamos, amigos. Porque están dolidos que el presidente López Obrador les quitó todos sus privilegios, todas sus tranzas, todos sus saqueos que hicieron. Como aquel Diego Fernández Ceballos Salinas de Gortari. Y muchos y muchos más que hoy están muy dolidos. Y que a diario están tuiteando, están envenenando el corazón de los mexicanos para que ya no creamos en López Obrador. Pero a estos señores les vamos a decir que más de 30 millones de mexicanos no estamos equivocados. Así que les mandamos un mensaje a los derechangos que mejor aceptan este gobierno y que ayuden a cambiar a México en bien de los jóvenes, de los niños, de las generaciones que vienen. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video.